Murió a los 105 años Concepción Calvillo Alonso, mejor conocida como Conchita Calvillo, activista política que lo mismo luchó por los derechos civiles, el feminismo, el agua, el indigenismo y contra la pobreza. Líder de uno de los pocos movimientos sociales en nuestro país que se extendieron durante toda la segunda mitad del siglo XX, desde 1950 y hasta principios del siglo XXI. Junto al doctor Salvador Nava, su esposo, conformó en 1950 la oposición contra Gonzalo Natividad Santos, gobernador de estos caciques del PRI, partido que en ese momento concentraba todo el poder político y negaba cualquier tipo de manifestación política. Así recordó el presidente López Obrador a Conchita Calvillo. Ayer falleció Conchita Calvillo de Nava, la esposa del doctor Salvador Nava. El doctor Salvador Nava es un precursor del movimiento democrático de nuestro tiempo, un luchador ciudadano que en San Luis Potosí luchó en contra de la antidemocracia, del autoritarismo, enfrentó fraudes electorales, un ejemplo como dirigente democrático. Así inició la incesante lucha de Conchita Calvillo, protestando contra el encarcelamiento, la tortura y asesinato de sus compañeros, como la ocurrida en la matanza de la Plaza de San Luis Potosí, del 15 de septiembre de 1961, cuando los navistas impugnaron las elecciones a la gubernatura de San Luis, en las que Salvador Nava perdió por fraude ante el candidato del PRI. Su lucha por los derechos políticos de las mujeres y potosinos se extendió por décadas, pugnando por órganos electorales ciudadanos, contra candidatos impuestos e incluso por la gubernatura de su estado. Ayer, Elena Poniatowska, a través de su cuenta de Twitter, pues recordó a Conchita Calvillo. Escribió, Helenita, en su cuenta, hace tres minutos me llaman de San Luis Potosí para enterarme del fallecimiento de doña Conchita Calvillo, cuando estaba yo preguntando por teléfono por ella a su hijo Luis. Es la enorme pérdida de un ser humano excepcional. Salvador Nava también es una de las grandes figuras de la tierra de don Alfonso Reyes. Así es. Conchita Calvillo también realizó en las calles, no nada más en la parte política, también en las calles y en las colonias potosinas. Fundó la agrupación Fomento de Bienestar Social para ayudar a mujeres, a niños, en su San Luis Potosí. Y entre 1994 y 1998 formó parte de la Comisión Nacional de Intermediación con el Gobierno de México y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Tiene una foto muy famosa junto al subcomandante Marcos Conchita. También se integró a la lucha en contra del proyecto ilegal de minera San Javier, a la que puso un candado para clausurarla simbólicamente en 2010. Todo un referente de la democracia en nuestro país, de la lucha contra el régimen y para que también los opositores actuales entiendan que los tiempos han cambiado, que no es lo mismo oponerse al PRI, al PRI que te desaparecía, al PRI que te torturaba, al PRI que te mataba, al PRI que no te dejaba participar políticamente de ninguna forma. Todo era a través del PRI o no había formas. Estas personas como Doña Conchita se opusieron a ese régimen, a ese régimen pétreo que no permitía ninguna voz en contra. Hoy es completamente distinto. Hoy hay formaciones políticas, hay derechos democráticos que te permiten, te permiten hacer tu partido político, te permiten iniciar tu propia iniciativa de ley, una consulta ciudadana. Hoy no te desaparecen por pensar distinto al partido en el poder. Hoy no te desaparecen por iniciar un nuevo partido político. Hoy no te desaparecen por buscar una candidatura a la gubernatura de tu estado natal, como si lo enfrentaron el doctor Nava y su esposa Conchita Conchita Conchita. Así, pues una noticia triste para los defensores, los defensores de la democracia y recordarlos siempre como lo que fueron. SPR informa. Tus causas son noticias. SPR informa. SPR informa.